Me queremos ver afuera, me queremos ver afuera. Ni un año más justicia y paz. Ni un año más justicia y paz. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Oscar López debe ser libre. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar. Por la libertad de Oscar al pueblo llamamos a luchar.